Puedes sacar prestados un máximo de tres libros durante un periodo de préstamo de 15 días. Después de ese periodo puedes renovar los libros o bien de forma online o a través de la biblioteca, de forma presencial. Por cada día de retraso que tengas son dos días sin poder sacar libros, dos días de sanción. Para darte de alta en la biblioteca necesitas tener el carnet universitario que se te facilita en la oficina del Banco Santander que está dentro del campus. Una vez que tengas el carnet tienes que venirte a la biblioteca para poder rellenar una ficha de inscripción. O bien si lo prefieres puedes rellenar esa ficha que está en la página web de la biblioteca y mandárnosla por correo electrónico. Para reservar o renovar los libros puedes hacerlo de manera online o presencial, siempre que no haya lista de espera. Para renovar los libros tienes que seguir estos pasos. Desde la web de la biblioteca entra al catálogo y accede con tu usuario y contraseña. Esta contraseña te la facilitaremos en la biblioteca. Pincha en mi biblioteca y verás el listado de tus préstamos. Selecciona aquellos que quieras renovar y haz clic en el botón. Para reservar un libro que esté prestado, pincha en el enlace Consultar el catálogo de mi biblioteca. Busca el libro que quieras y en la pestaña Ejemplares haz clic en el botón Reservar. Una vez que el ejemplar esté disponible, te avisaremos por mail. En la biblioteca disponemos de varias salas de trabajo en grupos y portátiles. Para reservarlas puedes hacerlo de forma presencial o bien a través del portal universitario. Para hacerlo a través del portal universitario, sigue estos pasos. Una vez dentro, haz clic en Servicios y a continuación en Reserva Salas Biblioteca. Selecciona el recurso que desees reservar. Selecciona el día, la hora y el tiempo que quieres estar con él. A continuación, acepta las normas de uso. Evalúa la aplicación y dale a Aceptar. Y cualquier duda que tengas, vente por la biblioteca que estaremos encantados de ayudarte.